Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Allí estamos en Chile, estamos en Venezuela, en Perú y, por supuesto, aquí en Argentina, tanto a nivel nacional como también en Mendoza con el canal Gira Mundo, que actualmente está emitiendo el programa. Bueno, vamos a hablar de Venezuela. Entre Bolívar y Hugo Chávez, esta semana hubo elecciones, finalmente, para las legislativas, que estaban tan preparadas y tan anunciadas, pero también tan saboteadas por el imperialismo norteamericano. Y ya tenemos una Asamblea Nacional nueva, como dijo el presidente Nicolás Maduro, después de que se conocieron los resultados. Un 67% de votos para el gran polo patriótico, que agrupaba todos los partidos, por supuesto, encabezados por el PSV, el PSV, más otros partidos pequeños, y un 17% de votos para la alianza opositora, que se avino a participar. Los partidos tradicionales, COPEI, Acción Democrática y algunos partidos nuevos, como El Cambio, solo obtuvieron un 17%. También el Partido Comunista, que fue por fuera del gran polo patriótico, obtuvo un 2,7%. Con estos resultados, obviamente, hay gran cantidad de diputados y diputadas chavistas que se incorporan a esta Asamblea Nacional, que, como saben, hasta hace muy poquito, el autoproclamado perrito faldero de Luis Almagro y de Donald Trump, el señor Juan Guaidó, decía que él representaba a esa Asamblea. Bueno, se acabó Guaidó, se le acabó el negocio a Guaidó, porque él que convocó una consulta, coincidentemente con esta elección, obviamente, no tiene de dónde agarrarse. Claro, se agarra de que cuántos votaron y cuántos no votaron, entonces dice, toda la abstención que hubo es mía, pero eso no se lo cree ni Donald Trump que lo apadrina. En ese sentido, sí, hubo una baja participación, pero a ver, vamos a ver en qué escenario se hizo esta elección. Con un bloqueo durísimo, durísimo, que está soportando la población venezolana. Con pandemia, o sea, con pandemia y con los cuidados que la gente ha tenido para vencer, es uno de los pocos países que ha tenido una política junto con Cuba realmente de tratar la enfermedad como hay que hacerlo, pensando en la gente. Y también, obviamente, algunas desinteligencias, hubo esto de que el Partido Comunista fuera por fuera, que la Alianza Popular también de izquierda decidieran salir por fuera del partido. Bueno, eso restaron algunos votos, pero en general lo que se nota claramente, que hay que decirlo con todas las palabras, es que esta era la elección 25 y el chavismo sigue gobernando. A pesar de Trump, a pesar de Luis Almagro, se va Trump, Luis Almagro está colgado del pincel y Nicolás Maduro sigue allí. Ahora, ¿qué viene? Y bueno, tiene que venir profundizar la revolución, tiene que venir trabajar para la gente, respaldar este apoyo popular que sigue siendo, después de tantos años, sigue siendo fuerte, y radicalizar fundamentalmente lo que tiene que ver con la solidaridad social. Hay que decir que, en medio de la pandemia, en los otros días se entregó la vivienda número 3.300.000. No es poca cosa, es uno de los pocos gobiernos de América Latina, de características progresistas, que apostó a la vivienda para la gente. Y hay una infinidad de conquistas que el pueblo, más allá de críticas y más allá de que hay algunos sinsabores, evidentemente el pueblo sigue eligiendo a esta alternativa porque es la única que ha pensado precisamente en ellos y en ellas. Así que, felicitaciones al pueblo de Venezuela y que esta Asamblea Nacional juegue con todo a favor de la radicalización de la revolución bolivariana, que es la que querían personas tan queridas por nosotros y nosotras como el comandante Hugo Chávez. Bueno, y ahora vamos a Colombia, porque tenemos una exclusiva hecha con otros medios alternativos. Es una entrevista al comandante militar del ELN, el comandante Antonio García, que en estos dos videos que vamos a pasar habla de la muerte reciente del comandante Uriel, una figura fundamental del ELN, también del fracaso de los acuerdos de paz y, por último, un mensaje del ELN a los movimientos sociales del continente. Uriel es una figura emblemática en el país, en el continente, en el ELN, que es una voz del Ejército de Liberación Nacional que busca transmitir, que busca llegar al corazón de las gentes desde el pensamiento y la acción del Ejército de Liberación Nacional, que lo hizo de una manera osada, de una manera atrevida y, lógico, estamos en una guerra que ha ido cambiando, que ha ido mutando hacia nuevas formas de confrontación. Y lo hemos dicho con el Estado colombiano, estamos hoy en una guerra de inteligencia y contrainteligencia. En una guerra especializada, donde varios de nuestros compañeros han sido muertos, más precisamente asesinados, porque las fuerzas militares han tenido posibilidades de capturarlos, de reducirlos, porque en algunos casos han estado desarmados por situaciones de seguridad o de actividades que desarrollaban. Sin embargo, han optado por el uso de los francotiradores en una situación operativa que perfectamente podía desencadenarse en una captura o en otra situación, pero no usar la fuerza letal cuando no se necesita. O sea que estamos ante un uso no adecuado de las modalidades operativas, porque ellas se deben usar de acuerdo a las circunstancias operacionales. Entonces la muerte de Uriel es esa. Que vayamos a seguir en la lucha por hacer llegar nuestra voz, en la lucha de comunicar ideas, de interactuar en el país y de generar opinión, por supuesto que sí. Y nuevos compañeros y compañeras lo vienen haciendo y muy seguramente habrán más Urieles, porque el ejemplo que él deja y la proyección de su lucha es interesante y lo vamos a seguir haciendo. Hay retos técnicos de seguridad que tendremos que revisar, también errores que muy seguramente cometemos cuando adelantamos este tipo de tareas, para que cada vez nuestra actuación sea mejor, de mejor calidad, con mayor protección y que requiere pues seguirla desarrollando y ese es el interés nuestro, en seguir proyectando esa imagen, ese mensaje que Uriel hizo y el legado que nos deja. El ELN no está insistiendo en dialogar con Duque, lo que estamos planteando es que se respeten unos acuerdos que se hizo con el gobierno anterior y que fueron unos acuerdos de Estado, porque si no lo hacemos va a quedar hacia futuro que cualquier acuerdo que sea con un gobierno va a ser incumplido. Entonces, estamos bregando a que eso no se convierta en una política de aquí a futuro. Eso lleva a que la política internacional, lo que son los acuerdos de Estado, se modifiquen y de ahí cualquier Estado del mundo puede violar acuerdos internacionales. Entonces, estamos ante una modificación política internacional demasiado grave. Entonces, no es que el ELN esté insistiendo, sino que está haciendo ver que el gobierno de Duque cometió un error demasiado grave y que a futuro no va a ser posible ir a una mesa de negociación porque los futuros gobiernos van a incumplir. Entonces, se dejó esa puerta abierta y esa puerta Duque debe cerrar. Bueno, lo que está pensado es que la delegación debe regresar a Colombia y hemos trabajado con el gobierno colombiano, con los garantes, para que la delegación regrese a Colombia. Nosotros tenemos que mirar que se cumplan los protocolos, como están establecidos, que la delegación debe retornar a Colombia. Ya, si es una negativa, si no se puede, pues tendríamos que considerar, o sea, qué alternativa hay para que los compañeros regresen a Colombia. Pues en eso no podíamos descartar alguna solución, tenemos que buscar una solución. Alguna solución podría ser, por ejemplo, que hagamos un túnel hasta La Habana para que los podamos traer. Pues ya toca mirar a ver cómo organizamos esa tarea, a ver si es viable, ¿no? Se evidencia en el contexto político de América Latina La Habana es la búsqueda de soluciones del pueblo, de la gente, a través de la lucha directa de las masas, la lucha directa y masiva en la conquista de soluciones. Vuelve y se reafirma la constante en la historia de la lucha de los pueblos que sin lucha no se consigue nada, o sea, que los gobiernos están hechos para bloquear las alternativas sociales y políticas que estos gobiernos de derecha lo que hacen es mantener el status quo y todo proceso de cambio solo puede venir de la organización social, de la movilización y de la lucha masiva y directa de las masas. Entonces, ese es el mensaje, esa es la apuesta que tenemos y que estamos ante procesos que nos van a llevar a nuevas conquistas en la medida en que seamos capaces de articular banderas, de articular nuevos actores sociales, buscando siempre que las conquistas puedan llevarnos a realizaciones. O sea, ya los pueblos están cansados de ir a una mesa de negociación donde los gobiernos negocian, no cumplen, y buscan por la vía de la negociación que solamente lo que se negocia sean promesas, donde al año siguiente o a los meses siguientes tenemos que volver a organizar la lucha para poder avanzar un poco. Entonces, el llamado es ese, o sea, no podemos dormirnos a esperar que vengan soluciones de gobierno, son las masas quienes deben buscar a través de la movilización, de la organización, de la lucha directa y masiva, las conquistas. Lo que los gobiernos necesitan es construir soluciones, construir respuestas que satisfagan los problemas, que den salida a los problemas. No se trata simplemente de crear escenarios de negociación para luego incumplir, o que la negociación sea simplemente una manera para mantener la gobernabilidad y bajar la presión y desarmar al movimiento social en su fuerza hacia las conquistas que siempre se consiguen a través de la lucha. Y bueno, después de ver a Antonio García, el comandante militar del ELN, vamos a un intervalo y seguimos con más resumen latinoamericano. SINDICATO DE VISITADORES MÉDICOS SINDICATO DE VISITADORES MÉDICOS Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Seguimos en resumen latinoamericano y ahora vamos a continuar lo que empezamos la semana pasada de emitir capítulos de la serie documental para televisión Cubanas Mujeres en Revolución. Hoy le toca el turno a las mujeres clandestinas de la lucha revolucionaria con testimonios importantes y también las mujeres campesinas, la lucha de las mujeres campesinas en Cuba. Primero que empiece a preguntar ¿están de acuerdo con la reforma urbana? Y entonces los de adelante se ven todos levantando el rifle. Sí, sí, sí. Y entonces dice esto que hemos hecho se llama socialismo. ¡Gracias! Las cubanas de hoy somos las herederas de toda esa tradición de combate, de lucha que está escrito que a veces tenemos la insatisfacción que en nuestros libros de historia se recoge el papel de las mujeres. Ellas también pelearon. Ellas hicieron gestas heroicas, mujeres embarazadas que a veces ni sus nombres conocemos como las clandestinas que hemos estado viendo en los últimos tiempos. Muchas mujeres anónimas que incluso embarazadas fueron a un cuartel explicaron allí cualquier pretexto para poder seguir hasta llevar una información que era vital para que el ejército rebelde pudiera avanzar en todos los programas que se han hecho. Y por ejemplo hablarte de lo que hicieron las mujeres en el segundo frente ahí estuvo nuestra Presidenta Eterna con un papel extraordinario durante la organización de aquel frente es decir que el segundo frente oriental fue como el embrión de todo ese proyecto social que ha sido la revolución cubana. Así que las mujeres hemos sido protagonistas en todas las épocas de la historia de nuestro país y de esa vocación de justicia. Precisamente pareas de apoyo en la búsqueda de casas en la preparación de botiquines para las acciones que se desarrollarían en el 30 en el 30 en apoyo al desembarco del Granma y además de eso bueno esa preparación también implicó el entrenamiento de las compañeras en primeros auxilios en la búsqueda de medicina en la organización con los médicos y enfermeras para el entrenamiento de las compañeras y también para la el papel que ellos jugarían situados en estos botiquines para curar o para atender a los posibles heridos que pudieran ocurrir en aquellas acciones. Yo participo el 30 de noviembre en un botiquín a partir de ahí aunque en el lugar que yo estaba no pasó nada ya bueno sigo en la lucha muy ligada a Vilma. Como aquí había todo aquel movimiento revolucionario donde el pueblo completo estaba trabajando a favor de la revolución entonces uno fue dándose cuenta y sintiendo el dolor de las familias porque la dictadura masacraba a los jóvenes daba pena toda la semana todos los días parecían jóvenes muertos entonces en aquella circunstancia lo comencé a ayudarlo a través de compra de bonos del movimiento 26 de julio y después cuando ya pude llegar a otra escuela aquí en el Rialengo 18 que pertenecía a Guantánamo pero bueno estaba más cerca de Santiago que de Guantánamo entonces fue que me incorporé porque mi escuela fue decretada cerrada ahí entonces me dediqué por entero a la lucha clandestina comenzamos traslado de armas equipos compañeros porque claro nosotras servíamos para acompañar prácticamente a los compañeros nuestros en todas sus labores porque de esa manera los guardias no se metían con ellos entonces parecía que éramos amigos que éramos novios y no intervenían y nosotros lo cuidábamos llevábamos dentro de nuestras ayuelas las armas el parque y todo lo que era de esa lucha la finca donde yo estaba cuando pasa el 26 de julio está cerca de la iglesia del cobre de la caridad y nosotros fuimos por la mañana a oír misa y nos miraron nos dijeron que ese no era día yo ir misa pero bueno no sabíamos más nada yo inmediatamente ya me quedo así y decido irme para mi casa y salir de las vacaciones de la finca donde estaba en Santiago la gente conversadora ahí me entero que había dos mujeres en la cosa del 26 de julio me incorporo a la cosa de la lucha y posteriormente ya me hacen responsable de toda la cosa de hacer los uniformes buscar las costureras comprar las telas es decir que me importaran las telas porque ese verde oligón no se usaba yo conocí a Vilma a través de mi jefe de acción el compañero Clergy ella estaba escondida en casa de los Ruiz Bravo que está ahí cerquita de la placita ella me dio una misión me llamó una noche para que trasladara un compañero hasta Santa Clara y entonces yo lo llevé allá se llamaba Raúl Peroso que fue combatiente del 30 de noviembre con este compañero Raúl Peroso yo me casé en segundo frente el 5 de octubre de 1958 y a él lo matan el 5 de noviembre el mismo día y cumplimos un mes de casado me parece que un tiempecito después me cogen presa en una cosa que yo hacía porque uno se va envalentorando yo vive en una máquina en un auto que tenía un escondrijo nos paran bueno y entonces bueno al principio ahí vieron que se yo pero uno se mete en el carro y cuando se mete en el carro figúrate lo que vio de uniformes verde olivo ahí y se asusta y todos los demás vienen a ver qué pasaba nos llevan para el cuartel Moncada terrible aquello lo único que había el piso y la reja aquello lleno de excrementos de orines de todo que llegó un momento que ya nos tirábamos ahí que ya te puedes imaginar cómo se nos fueron poniendo los pelos entre el orino y qué sé yo uno que era muy malo muy malo un custodio que era de 24 horas ese nos traía una comida con gusano que yo no me la comía uno de los custodios esos que conversaba y dice ay muchachita porque se metieron en esto qué sé yo me traía uva manzana pera te tengo que decir que yo siempre pensaba que su conducta era así porque quería o interrogarme como los otros no me habían podido sacar nada y cuando estuve ahí que me preguntaban que quién era el jefe yo no le decía nada al triunfo de la revolución aún me enteré que era un oficial del ejército castigado porque no quiso pelear en la parte del escambra porque esto es la parte final ya de bueno la cosa es que por eso no nos morimos yo comienzo a trabajar con acela de los santos en la superintendencia en la superintendencia de escuelas luego a través de termaría de la torre que estaba dirigiendo el departamento de asistencia a la víctima de la guerra yo me incorporo a trabajar con ella me nombran subdelegada del departamento de asistencia a las víctimas de la guerra que fue un departamento muy humano porque decía Lehmann ante el dolor la patria no distingue o sea atendíamos a las viudas a las madres y a los hijos de todo el que cayó en la guerra ya fuesen de la dictadura o fuesen nuestros combatientes Fidel había dicho que los hijos no debían la culpa de sus padres claro a través de eso esos niños se incorporaban después a la revolución navega en mis sueños luces negras negras con la organización de los campesinos cubanos hemos creado o hemos retomado porque esa también fue una experiencia de Vilma en los primeros años que hacía falta desarrollar las producciones agrícolas en el país se crearon brigadas que nosotras las llamamos brigadas FMC ANAC porque tiene que ver con la federación y con la organización de los campesinos bueno en esta etapa hemos creado ya más de 2.000 con más de 50.000 mujeres incorporadas y eso lo que estimula es que las mujeres se incorporen a las labores agrícolas se aprobó por ejemplo un decreto ley 300 que ampliaba la entrega de tierras en un sufructo ahí tenemos más de 17.000 mujeres ya incorporadas y también las capacitamos para que sean eficientes y para que se conozcan también cómo lograr en una proporción determinada de terreno una mayor eficiencia en sus productos porque hay que decir que también tenemos derecho a la tierra que tenemos derecho a préstamos bancarios que tenemos derecho a crédito y por tanto y tenemos derecho también a la toma de decisión jugamos un papel determinante en eso le tengo amor a la tierra no esto solo sino como ustedes podrán ver que tengo coco tengo aguacate tengo no era bastante fruto y cuando estaba más joven tenía campo también sembraba mucho ñame y eso pero bueno ya al dedicarme a esto y a mi edad pues me mantengo en esto aquí vaya mejorando mi vida ¿no? y esos son estímulos que me da el hospital militar de una donación de 15 mil pesos que le hice al hospital militar a la frontera aquella que está en la foto es mi hija mi nieto todo esto es sacrificio a mi la revolución me dio los estudios yo no hubiera podido estudiar de otra forma ¿no? porque soy hija de padres pobres que no tenían posibilidades para pagarme una universidad muchas personas me dicen que por qué yo sigo trabajando aquí en la agricultura y yo lo hago porque lo disfruto yo disfruto mi esposo decía que no podía vivir sin pacientes y sin clases yo digo que yo necesito la agricultura me encanta me fascina la agricultura entonces yo sí me siento campesina me arreglé las uñas para hoy pero mis uñas siempre están hechas un desastre tengo una obligación desde que me levanto atender mis plantas como si fuera un centro de trabajo porque bueno trabajé 27 años al estado pero cuando fue la revolución ya yo tenía ya mi edad y me puse a trabajar empecé de corticultura y de ahí entonces me fui ya con mis hijitas más grandecita que era esta la más chiquita que ya me iba a la escuela entonces ya me puse a trabajar en el Minin cuando daiquiri era del Minin trabajé dos años con el Minin y tres años con Cubanacán cosiendo sin dejar de coser y sobrevivíamos y estamos sobreviviendo gracias a la revolución porque si no fuera por este gobierno yo no tuviera esa casa que está y me la mandó a hacer Almeida yo pertenezco a la cooperativa de créditos y servicios Roberto Macías Gallego al coger este organopónico de un sufructo pasé a una CCS que es cooperativa de créditos y servicios donde nos brindan servicios a todos los campesinos asociados productores asociados y ya seamos ya usufructuarios como yo o propietarios de tierra usufructuarios somos estas personas que no teníamos tierra y las tierras ociosas que fueron quedando se le fueron dando a distintas personas y según según el tipo de suelo las características se destinan a un cultivo específico a una producción específica puede ser cultivos varios ganadería frutales forestal en el caso mío ya esto era un organopónico como le decía la cooperativa de créditos y servicios es la encargada de garantizarnos todos los insumos que llegan aquí semillas ropas de trabajo herramientas la cooperativa es la que nos garantiza esas cosas nosotras las producciones tienen que pasar a través de la cooperativa o sea la cooperativa es quien hace el proceso este quien hace las contrataciones con cada uno de los productores yo fui vicepresidenta de la cooperativa entonces la cooperativa es la quien hace la contratación con cada uno de los productores el 80% debe comercializarse por el estado y el 20% para el autoconsumo Vilma Espín ella nos daba reuniones allí abajo en la tienda ella venía nosotros le hacíamos caldoza y bueno cuando fue la revolución yo soy una de las primeras federadas hay que darse cuenta de los 5 años esto es lo difícil que ha sido para la mujer que ha perdido el centro de trabajo pero que se mantiene elaborando en tareas de la federación en tareas voluntarias o que se incorpora como muchas de ustedes como las que aquí están en estos contingentes que en este año tan fundamental para la recuperación de la recuperación cañera la recuperación de la producción azucarera ha sido un año de un llamado especial de Fidel a todo el pueblo para comenzar a levantarnos en este renglón fundamental de nuestra economía Presidenta Vino Espín respondemos al momento vivimos un paso muy firme formamos el detragamento socialismo bueno entonces aprendieron de verdad y ahora pueden dar más todavía las mujeres trabajamos para salvar la revolución y las conquistas del socialismo les saludamos y les decimos que las mujeres del destacamento Mariana Grajales estamos dispuestas a dar todos nuestros esfuerzos para mantener el destacamento en alto socialismo o muerte venceremos viva Vino Espín viva nunca me he sentido discriminada nunca para mí es un orgullo ser mujer y ser campesina y tener esta como decir esta fuerza esta voluntad para seguir luchando no pido nada yo lo que pido es salud nada más para seguir luchando muy orgullosa que me siento de ser mujer y campesina las manos se tocan limpias de todo dolor cercano buscan recuerdos y amores y tesoros milenarios marmos de madre para siempre a mí me solicitaron para atender precisamente la agricultura orgánica en Belice y entonces fueron dos años salí por tres meses y me fueron extendiendo el contrato hasta dos años y bueno fueron dos años lindísimos de mi vida que yo adoro esos dos años tengo recuerdos maravillosos de eso y me sentí realizada realmente en el caso de Cuba existe el internacionalismo y la solidaridad con otros pueblos y Cuba tiene mucho mucho que aportar en la rama de lo que es el conocimiento porque existen tantas universidades tantos profesionales hay muchas capacidades que se pueden brindar a otros lugares que no no tengan esa posibilidad incluso hay lugares que si tienen posibilidades pero el conocimiento nunca es completo todos los días aprendemos algo y hace falta el intercambio el intercambio de conocimientos eso para mí ha sido muy bueno yo estuve en Belice como les decía enseñé algo y aprendí muchísimo muchísimo es un intercambio un intercambio solidario bonito y nosotros no sé pero creo que el valor más grande que tenemos es eso el de la persona de brindar a la persona la solidaridad esa de madre para siempre pero el coraje y la fuerza el homenaje y el día el mañana que amanece y el futuro que respiras te dará cada incendio cubanas mujeres en revolución y esto es todo por hoy vamos a despedirnos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano no 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 no